Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática, la Asociación General. Con ayuda de Dios tenemos una nueva lección a presentarles. Seguimos el mismo tema de la hermandad, de las amistades, de la ética eclesiástica. Y con ayuda de Dios queremos estudiar un tema muy importante hoy. Estamos otra vez junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel. Y vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección, cuán delicioso es. Y esa es una lección que está hablando otra vez de la armonía, de la amistad y dentro de los hermanos. El primer subtítulo, algo bueno y agradable, es la introducción de la lección. Y vamos a recordarnos algo de David, algo de algunos ejemplos que fueron mencionados en las lecciones anteriores. Pero después entramos en el centro, en el lugar central de nuestra lección. Y eso es el segundo subtítulo. La diversidad es una bendición especial. Prácticamente, la razón de la existencia de esa lección es comprender este tema. El tema de la diversidad en la unidad o la unidad en la diversidad. Cuando, y cómo se alcanza esta unidad, y cómo podemos mantener esta unidad. Cuando nos salimos de las fronteras prácticamente permitida, y cuando la diversidad no es más parte de la unidad, pero la diversidad se convierte en una enemistad, un conflicto, en qué situaciones y cómo todo está en esa lección. Está cargada con mucha información, por eso es muy importante que dediquemos tiempo de este punto central de la lección. Después viene el otro subtítulo, el fundamento de la armonía. Y aquí también tenemos adicionalmente otros puntos de vista de esta misma unidad con la última pregunta, que es muy importante, que tiene que ver que prácticamente, basado en la unidad, es cómo la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, para que se pueda comprender esta lección en nuestras iglesias, porque es muy importante. Vamos a ver, analizando cada pregunta por separado, y vamos a gozar también a los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta Raquel es, en los salmos, ¿cómo se expresa la felicidad de habitar juntos en armonía? Tenemos un salmo especial escrito por David, ¿y qué dice ese salmo? De acuerdo a la palabra inspirada, los versículos desde el 1 hasta el 3, tal como están referidos en la lección, y obviamente todo el salmo tiene una relación directa con el tema que estamos tratando, de hecho está inspirado en esa misma declaración. Pero aquí se nos dan cada uno de los pasos que nos permiten definir o llegar a la conclusión de qué significa realmente esa delicia y ese placer de la comunión de hermandad y fraternal con aquellos que comparten la misma fe y la misma esperanza. En primer lugar, nos damos cuenta que hay un elemento de armonía. Este atributo regula todo el resto de las declaraciones que encontraremos en versículos posteriores de acuerdo a este salmo. Y nos damos cuenta que la armonía tiene que ver con balance, con equilibrio, con bienestar, y con una condición interna de proyección externa en cuanto a la relación mantenida primero con Dios y en relación a nuestros semejantes. Bien, aquí se nos dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Sabemos que ese ungimiento se usaba básicamente una combinación de especies, pero tenía un elemento principal que era el aceite de oliva. Sabemos que es un símbolo directo del Espíritu Santo, y que tiene una significación no solamente el hecho del ungimiento de la cabeza, que después va descendiendo, sino que también está relacionado con el mundo pensante, con los valores que acariciamos, con la racionalización que confirmamos en nuestra existencia. Así que la obra de unidad primero es personalizada, porque aquí se nos presenta claramente en la figura del sumo sacerdote Aarón. Así que tiene que ver primero con un elemento de ungimiento, de entrega, de rendición espiritual, que es una comprensión real de ello. Después vamos al elemento significativo de también la barba, que es un elemento de autoridad, de respeto, de institucionalización, y llega hasta el borde de las vestiduras. Así que los principios de la verdad deben cubrir todo lo que nosotros somos, nuestro ser pensante, nuestro ser actuante, nuestro ser externo, nuestra proyección social, desde nuestra comprensión individual de valores. Pero este proceso de descenso, de penetración del poder de Dios dentro del individuo, se presenta también con ese deslizamiento suave del aceite, pero también con el rocío, que es también una forma de refrescamiento, de preparación para el crecimiento de la tierra, que es suave, que es tierno, que es sensible, y que desciende con suavidad. Así que nos damos cuenta que la unidad nunca es un acto o un resultado compulsorio, que ha sido la consecuencia de manipulación, forcejeo, imposición, voluntarismo, ha tenido que ver con una acción divina, que ha sido suave, que ha ido descendiendo, que ha penetrado en el individuo, que lo ha transformado y ha unido a estos mismos seres, con la misma comprensión, el mismo ungimiento y la misma acción. Muy interesante, muchas gracias Raquel. Prácticamente es un Salmo de David. Y sabemos que David pasó por muchas desunidades y muchos problemas en la misma familia donde él creció, sus hermanos, propios hermanos, no tenía mucho respeto de él, y sabemos la forma como ellos lo trataban. Está mencionado en las Sagradas Escrituras. Con su propia familia, con sus propios hijos, Abesalón levantó una rebelión contra su padre, y el rey del reino, Saúl, lo perseguía con su ejército. Entonces David de verdad sabía apreciar la unidad y la armonía, porque se faltaba mucho en el tiempo cuando él vivía y trabajaba en el pueblo de Dios. En la segunda pregunta vamos a ver un otro aspecto importante de esta bendición. ¿Qué bendiciones son parte de la mutua confianza de los hermanos unidos? O con otra, decir la misma pregunta de otra forma, ¿qué papel juega la confianza en esta unidad fraternal? Aquí tenemos varias citas que nos ayudan a complementar las bendiciones que trae, o los resultados, las consecuencias directas. El cordón de tres dobleces es un concepto que generalmente lo relacionamos a la vida conyugal, matrimonial o familiar en general. Sin embargo, es aplicable a toda relación humana, ya que esos tres elementos son dos individuos y el punto central que es Dios. En ese momento se produce el cordón de tres dobleces. Y el versículo dice más, no se rompe pronto, es muy resistente. Así que el elemento que une, que conecta, que establece esa coyuntura, ese elemento de convergencia, es Dios mismo. O sea, la unidad que Dios desea tener en su pueblo, es una obra espiritual, no es una obra carnal. No puede producirse en una forma forzada o compulsoria. Y tiene el objetivo de demostrarse o llevarse a un nivel de conexión fraternal por el interés hacia nuestro semejante. El deseo de ayudar, la preocupación, el conocimiento de la necesidad de nuestro prójimo. Y el ánimo. Esta declaración profética de Isaías 41.6 es muy significativa. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Esta comunicación es fundamental para la unidad, pero es una comunicación que es edificante. En otras palabras, la preocupación que sentimos por otros es en sí motivante. Porque en el momento en que buscamos la cercanía de un individuo y expresamos nuestro interés, compartimos nuestros pensamientos, mantenemos un diálogo edificante, es un acto de cooperación, es un acto de acercamiento y de unidad armónica en la verdad. Por lo tanto, hasta ahora hemos llegado a las conclusiones importantes que, uno, la unidad espiritual auténtica es nacida de Dios. Segunda, se preserva y se vinculan los corazones entre los seres humanos a través de esa unidad que primero existe entre Dios y un ser humano. Y obviamente se vuelve extensiva para cada uno que tiene una relación con Dios se aproxima con aquel que tiene esa misma relación. Así que la proporción de nuestra relación con Dios se proyecta en nuestra relación con nuestros semejantes en una forma directa y proporcional. Muchas gracias, Raquel. Interesante es la confianza, es el elemento que prácticamente junta a la persona. Es prácticamente el fundamento como un cimento que une y conecta las piedras y una construcción. Y aquí hay un testimonio que me gustaría que demos la primera línea que dice, Sería de beneficio para los jóvenes, para los padres y maestros estudiar la lección de cooperación que enseñan las Escrituras. Es muy importante para obtener confianza, debemos tener cooperación. Debemos dar la posibilidad de las personas que se desarrollan, que ellos trabajan, que colaboran. Sin confianza no podemos tener cooperación o colaboración. Y sin cooperación no podemos alcanzar la confianza. Por eso hay que, alguien debe dar el primer paso y el más sabio debe hacer el primer paso. Debe confiar a las personas autoridades, debe confiar posiciones, deben confiar el púlpito para predicar, deben confiar diferentes oficios en la Iglesia para que las personas se desarrollen y pueden desarrollar también la confianza que es el fundamento de esta armonía y unidad de que estamos hablando aquí en esta lección. Pero vamos a ver más adelante la próxima pregunta. ¿Qué enfatizó el apóstol Pablo concerniente a la unidad entre hermanos? Y aquí prácticamente entramos en un tema muy importante, el tema de las diferencias o las diversidades. Vamos a decir, la unidad en las diversidades o la diversidad dentro de la unidad. Tenemos aquí un cuadro en el fondo, una jardín con muchas flores de diferentes colores y prácticamente, hermano White, dice que Dios nos hizo todo diferente, con diferentes pensamientos, diferentes caracteres y de una forma muy semejante somos como flores en la jardín de la creación y cada uno puede colaborar con su propia belleza. ¿De qué forma prácticamente eso sucede, Raquel? Generalmente tenemos la tendencia a distanciarnos de aquellos que no son como nosotros. Quizás no tienen los mismos gustos o las mismas tendencias o preferencias en general. Y tenemos también la inclinación a confirmar que pues con esa persona no me entiendo muy bien. Y esa es una perspectiva dentro de la psicología social muy común. Veamos qué nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto. ¿Cómo Dios ve el proceso de llegar a una unidad siendo diferentes? Porque recordemos que Dios ama la diversidad y lo demuestra en todo elemento creativo que Él nos ha otorgado. A 1 Corintios 1, 10 y 11 nos presenta varios elementos que tenemos que tomar en consideración. Es decir, debemos ser uno en mente y en parecer. Otras versiones dicen en pensamiento y en juicio. Esa unidad no se produce basada en la raza, la cultura, la educación o la clase social. Estamos hablando del mundo del pensamiento, de los valores y del modo de actuar. Así que la unidad se da cuando los valores, la fe, las creencias, los principios que hemos aceptado y que forman parte de nosotros, basados en este contexto en las Sagradas Escrituras, se proyectan, se implementan en una proporción directa en nuestra acción, en nuestro juicio, en nuestro comportamiento, como dice el versículo, en nuestro parecer. Así que aquí no estamos hablando de similitudes sociales, culturales, físicas o académicas, sino estamos hablando del conjunto de atributos divinos, de los principios de la verdad, que forman parte de nosotros y que ahora se demuestran en el diario vivir. En esto debemos estar perfectamente unidos. Y si el Señor nos presenta este alto ideal, es absolutamente alcanzable, real y posible. Por eso Dios nos dice claramente que teniendo los mismos valores y practicando en la misma proporción estos valores, no debe haber contienda, no debe haber disensión, ni separaciones, ni divisiones, ni ningún tipo de perturbación en la relación humana. Por lo tanto, por contraste, podemos llegar a la conclusión clara de que cuando disensiones se dan. Es porque tenemos otra escala de valores. Tenemos otra perspectiva de futuro. No compartimos las mismas creencias y el mismo mundo pensante y la misma estructura de principios. Por eso, en Efesios 4, del 3 al 6, se nos dice que tenemos que estar unidos en el Espíritu. Porque somos un cuerpo que es la Iglesia. Y el Espíritu es el que provoca esa coordinación, esa reinserción de cada una de las partes. cada uno de los órganos internos y externos de nuestro cuerpo son diferentes, desarrollan funciones diversas. Sin embargo, están coordinados entre sí con una función principal, preservar la vida del ser humano. En nuestro caso, nuestro objetivo principal es la salvación de la humanidad, la predicación de la verdad, el atraer a otros a Dios, el crecer espiritualmente, el servir, el tener una proyección de bien hacia los demás. Esto produce que la diversidad sea exitosa y eficiente en una armonía coordinada de objetivo común. Muchas gracias, Raquel. Seguro a mucha gente se hacen la pregunta ¿Hasta qué punto la diversidad es para bendición? ¿Hasta qué punto se puede tolerar la diversidad? ¿Y cuándo una diversidad empieza a ser peligrosa? Es que es importante entender aquí dice el testimonio Pablo estaba dispuesto para la defensa de la Iglesia. Debía velar por las almas como uno que tiene que dar cuenta a Dios. Es importante entender que la diversidad es obviamente para una bendición y vamos a ver algunas más preguntas que hacen más claro todavía la importancia de la diversidad y la unidad en la diversidad. Pero también debemos entender que cuando una persona es un enemigo de la Iglesia no se puede hablar de una unidad. Cuando una persona es en desacuerdo con los principios fundamentales de la doctrina no podemos hablar de una unidad y de una diversidad en la unidad. más probable es que tenemos la existencia de un otro espíritu que prácticamente promueve una separación y eso es que los apóstoles intentaron evitar a todo costo. Y vamos a ver que en la pregunta número cuatro se habla de una división de un peligro que entró en la Iglesia en Galacia entonces ellos tomaron una medida muy eficaz y que es esa medida y como nosotros también podemos preservar la unidad de la misma forma vamos a ver en la pregunta número cuatro. ¿Por qué fue imposible resolver el problema de la controversia doctrinal que surgió en Galacia? ¿Y por qué fue después posible resolver este mismo problema en Jerusalén? Bien, hemos enfatizado en las preguntas anteriores basadas en las referencias bíblicas que se nos da que la unidad tiene origen divino y que es preservada por esos mismos valores celestiales. En este caso específico tenemos de nuevo la conformación de este mismo pensamiento. Era una cuestión doctrinal. Tenía que ver con cómo se entendía la verdad y cómo se practicaba la verdad. Tenía que ver con la mente y el parecer con la idea y la acción. Entonces, ahora había diversos grupos humanos que debían unirse con un mismo propósito. Así que tenemos a los judíos convertidos al cristianismo a los gentiles convertidos del paganismo al cristianismo y ahora unidos por esa fe en común. Sin embargo, cada uno tenía su propio bagaje cultural y religioso. Y uno de estos elementos era la circuncisión. Así que esta cuestión produjo roce, enfrentamiento y división en la estructura conjunta y compacta de unidad doctrinal del cristianismo inicial. Ahora, ¿cómo lo resolvieron? Así que nos damos cuenta de que la unidad se crea por Dios, se preserva por Dios mismo y se pierde por la ausencia de Dios. ¿Cómo se puede recuperar de la misma manera? Por la influencia del Espíritu Santo. Y el versículo nos dice porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. por lo tanto cuando hay una disensión sea doctrinal, personal, cultural, ideológica, de comprensión, etcétera, etcétera, nosotros debemos solicitar la intervención de Dios. El Espíritu Santo debe redarguir nuestras almas, impresionar el corazón de los demás y de esa manera esa unión que debemos reconfirmar con Dios permitirá un reencuentro también con nuestro semejante en mente y en parecer, en pensamiento y en acción. Y aquí nos damos cuenta que la influencia directa del Espíritu Santo y la resolución formulada al respecto fue aceptada no sin toda una serie de dificultades que aún todavía se desarrollarían, pero sin embargo la posición de la verdad quedó absolutamente clara y firme. Y esto permite la individualidad en el sentido de que Pablo tenía su metodología, su estructura logística de la presentación de esta verdad. Pedro la tenía en otra modalidad y Bernabé a su vez también. ¿Qué quería decir esto? Que la línea de predicación y de acción era la misma, debía ser la misma, pero estaba el elemento humano de exposición, de acercamiento, lo cual incluía sí el elemento diversidad. Es interesante Raquel que cuando surge una desunidad, una confrontación y en ese caso es una confrontación doctrinal y los dos partidos tenían versículos bíblicos, textos bíblicos para apoyar su idea. Entonces Dios promulgó una asamblea, una asamblea de la multitud. Recordémonos que en uno de sus viajes Apóstol Pablo pasando iglesia por iglesia se enfrentaba con profetas y los profetas podían adivinar qué va a suceder con el apóstol en Jerusalén y lo aconsejaban no continuar este viaje, sin embargo él continuó. Entonces sabemos que entonces tenían las iglesias tenían este don de profecía, tenían profetas, sin embargo cuando surgió un asunto doctrinal no intentaron cada iglesia a preguntar su propio profeta pero enviaron sus representantes en Jerusalén donde en la multitud Dios reveló su decisión o su consejo y eso hermanos y hermanas fue la primera conferencia general aquí de esa forma entendemos que Dios le gusta dirigir su pueblo y una forma unida en una asamblea de multitud de consejeros vamos a ver más adelante a ver en qué forma y por qué Dios se revela y una multitud y una asamblea que tiene eso que ver con las bendiciones que podemos recibir por la parte de nuestro Señor vamos a ver la pregunta número 5 cuál importante es el tema de la unidad y la armonía entre los hermanos que entendemos Raquel esta oración del Señor Jesús es conmovedora impactante y al mismo tiempo muy diciente el Señor Jesús expresa aquí su anhelo más profundo su deseo más anhelado para estos que ahora había atraído así y serían aquellos que también le representarían considerando la situación en el mundo las dificultades las persecuciones el sufrimiento que iban a tener él invoca ante su padre esta petición intercesora y lo relaciona con algo muy interesante y todo el tiempo establece este vínculo paralelo entre la relación que Jesús tenía con su padre y la relación que él espera que sus discípulos sus seguidores tengan entre sí es decir él ve una proyección entre la perspectiva de la unión divina con la unidad humana como una acción recíproca de la unidad que ya existía entre el padre y su hijo y lo expresa diciendo para que sean uno así como nosotros para que todos sean uno como tú o padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste así que aquí tenemos una gradación o sea primero y ya lo hemos confirmado la auténtica unidad procede de la propia divinidad así que siendo la divinidad una padre hijo y espíritu santo aunque con personalidades acciones diversificantes esta debe desdoblarse tener su proyección en la familia que dios tiene en la tierra que son su pueblo sus seguidores su iglesia para otro tercer nivel o una tercera dimensión para que esa unidad que se visualiza por otros tenga un impacto en el mundo y ese tiene el objetivo de la salvación de la fe así que dios es uno para que nosotros seamos uno y hagamos que el mundo sea uno juntamente con nosotros y dios así que dios desea y ha deseado desde el principio que su creación y sus seres creados formen parte directa de él y por la caída en el pecado se produjo esa desunión entre la divinidad y sus criaturas ahora el señor desea que esa unidad sea perfecta se restablezca se reconfirme y se armonice a través de el canal divino lo humano hacia lo humano que establezca ese círculo de nuevo entre dios y el ser humano muchas gracias raquel esa pregunta es muy interesante y prácticamente en los testimonios podemos ver algunos de los razones principales porque esa unidad es tan importante el primer testimonio vamos a verlo en la pantalla dice que la unidad es sumamente importante para llevar a cabo con éxito la obra de dios no es solo por nuestro conforme o por el gusto que vamos a sentir cuando estamos en una unidad también es muy importante siguiendo aquí los testimonios debemos someternos uno a otros dice aquí ninguna persona es en sí misma es un todo completo que significa que dios por ejemplo tiene un plan dios tiene un plan perfecto del desarrollo de la iglesia pero dios no lo va a revelar de una persona sola porque porque a dios le gusta revelar parte de este plan de diversas personas y esas diversas personas lo van a traer juntos y una unión o un comité una reunión de iglesia y ahí cuando se reúnen las mentes y cuando se someten uno a otro entonces se completa este plan y se revela la completa revelación de dios es por eso que dios también quería que en una asamblea se revela su voluntad de su iglesia dios tiene un gozo enorme en la unidad dentro de la hermandad y por eso él él promueve esa unidad y requiere una unidad semejante vamos a ver la próxima pregunta y vamos a ver algunos puntos muy interesantes en los versículos bíblicos y los testimonios aquí compara la biblia un hermano que ha sido ofendido vamos a ver ahora los obstáculos de esta armonía y esta unidad que es la ofensa porque puede llegar la ofensa y como podemos vencer prácticamente la ofensa tenemos varias citas bíblicas relacionadas con esta pregunta y me gustaría que analizáramos cada uno de ellos aunque sea con generalidad tenemos otro tercero más aparte del de Efesios y sería bueno que consideráramos también este así que el elemento que perturba la unidad es que haya una separación y en Efesios 2.14 se nos habla de la pared intermedia es decir un elemento que produce una segregación se producen dos partes de una que originalmente estaba establecida de acuerdo a la nota y también a las citas bíblicas nos damos cuenta que el orgullo el egoísmo el prejuicio el el auto centramiento en uno mismo los preconceptos los rumores las los elementos preconcebidos acerca de otros o situaciones producen ofensa así que dicho de otro modo todos los elementos o problemas no resueltos en una relación humana se desdoblan en un elemento ofensivo que produce un castillo o un alcázar como tenemos en esta versión un elemento de defensa fuerte un castillo una ciudad fuerte que está preparada que está preparada para la autodefensa porque siente que hay otro grupo humano que es antagónico así que el primer elemento que aquí se nos recomienda es derribar la pared es decir no muros no separaciones ¿por qué razón? porque Dios nos ha hecho a uno como ser humano no es la nacionalidad la cultura la raza lo que debe establecer una diferencia sino que aquí se nos habla que el amor auténtico es el que todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ¿qué quiere decir esto? de nuevo es lo que creemos y lo que hacemos nuestra mente y nuestro parecer nuestras ideas y nuestras acciones la palabra de Dios debe ser el elemento motivante de nuestro mundo pensante y de nuestro mundo actuante y en el momento en que se produce una conversión personal y una auténtica intercomunicación se va a producir también resultado de esa introspección una proyección hacia los demás que van a eliminar la separación la honestidad la apertura la comunicación la disponibilidad hacia nuestro semejante basado en los principios de la verdad son los elementos para derribar pared intermedia de separación y crear paz eliminar conflicto y promover una unidad armoniosa muchas gracias Raquel es interesante la primera línea de testimonio dice la palabra del Señor vosotros soy la luz del mundo es algo impresionante es algo increíblemente grande increíblemente importante solo con la presencia del Espíritu Santo en la unidad del Espíritu podemos convertirnos en una jardín tan colorosa tan bonita como tenemos en el fondo y cada uno puede colaborar con sus colores puede colaborar con sus formas con su carácter único y especial también los dones son muy importantes porque nadie tiene los dones de los otros y de esa forma podemos colaborar y perfeccionar prácticamente la imagen de la iglesia así es como la luz brilla hasta el exterior pero para eso es necesario que nos juntemos que unimos la mente unimos nuestra voluntad en confianza vamos a ver la pregunta número 7 que dice que no solo vamos a compartir nuestros dones y nuestras presencias nuestra fuerza pero vamos a ver que mucho más puede suceder porque Dios Dios tiene una una alegría tan grande cuando sucede esa unidad verdadera amistosa dentro de los hermanos que él comparte una bendición enorme cuando esa unidad surge y podemos ver que eso sucedió con los discípulos en Pentecostés cuando ellos estaban unidos se deramó el Espíritu Santo en una medida extraordinaria y sabemos que también en el fin del tiempo esperamos un otro derame del Espíritu Santo enorme que es la luz tardía y también las condiciones para recibirla son las mismas que se registra sobre el Espíritu maravilloso y armonioso que existió en la Iglesia Apostólica esta pregunta es de algún modo una conclusión de todos los principios y atributos que nos facilita declarar cuán hermoso es ver a los hermanos unidos es un deleite es un placer ahora ¿cómo se consigue? ¿cómo se hace? bien cuando nosotros seguimos paso por paso estas citas llegaremos a esa comprensión el primer elemento significativo es la doctrina la preservación de la verdad eso es el elemento de punto de partida que Dios nos ha confiado produce que aquellos que comparten esa misma doctrina tengan comunión tengan fraternización además de eso participan activamente en la Iglesia y comparten su relación con Dios en una forma comunitaria no solamente aislada porque cuando nosotros tenemos nuestra oración en secreto nuestra propia vida devocional hay un crecimiento interno espiritual que rebosa que se sobre expresa entonces en también las oraciones comunitarias en la vida de oración dentro de la Iglesia y cuando doctrina propósito y acción compartida se revela en una sola fórmula de ecuación milagros señales y acciones espectaculares acontecerán a la Iglesia esa es nuestra primera fórmula ahora no es todo esto no se hacía alguna vez esto no ocurre en una forma aislada de acuerdo al versículo era constante la reunión la fraternización el compartir el participar el dar el servir el preocuparse por los demás esto hacía que perseverara la unidad así que la unidad es un estado es una condición no es un éxtasis en un momento aislado o marginal es un es un estatus es un una acción constante progresiva que además se confirma por la acción expansiva es decir se empieza en un círculo pequeño al estar unidos con Dios nos unimos con aquellos que también lo están con él y después tiene el efecto de expresión hacia el exterior nunca se vuelve egocéntrica o enfocada en un núcleo cerrado y aislado o sectario sino que tiene la proyección a todo el pueblo a todo el mundo con sencillez con gozo y con verdad porque el fin último es la salvación muchas gracias Raquel muy interesante prácticamente es muy importante vencer las ofensas muy importante es eliminar el orgullo muy importante es también establecer el mutuo acuerdo y confianza muy importante es mantener la confianza ¿por qué? porque si nosotros usamos nuestras mentiras o nuestras manipulaciones para alcanzar posiblemente una unidad o para alcanzar que mi proyecto está aprobado entonces ¿qué sucede? es que nosotros destruimos la confianza y si destruimos la confianza es muy difícil alcanzar cualquier tipo de unidad después por eso es sumamente importante entender que la bendición el éxito está en la unidad también si debemos esperar también si mi hermano todavía no entiende y yo creo que yo lo entiendo pero debo tener la pasión y también la paciencia a esperar hasta que nosotros sigamos en la misma comprensión entonces Dios va a derramar una bendición enorme imagínense que dice que podemos pedir cualquier cosa que pedimos si dos estamos unidos en esto ya Dios puede bendecirlo y nos lo puede dar queridos hermanos y hermanas disfruten esa lección de la escuela sabática en esta semana y que Dios le bendiga y le guarde nos vemos durante la próxima semana amén chau